En esta oportunidad vamos a escuchar al diputado Héctor Arce quien llegó hasta el municipio de Puerto Rico allá en el departamento de Pando donde el diputado ha llegado, fue dentro de su trabajo a fiscalizar los proyectos, las obras y llegó hasta este sector del municipio de Puerto Rico donde hay una obra de 94 millones que hasta el día de hoy no se ha empezado todo está abandonado Lucho Arce llegó a colocar la piedra fundamental se comió la pachamanca y no hizo nada hoy la población está cuestionando está pidiendo que Lucho Arce se ponga a trabajar donde está la industrialización que tanto habla también el diputado Héctor Arce llegó hasta el terminal de buses Salín-Kerdin Salín-Kerdin y Bañes donde pues este terminal está construido pero se encuentra en total abandono no hay mantenimiento aquí se invirtieron 8 millones de bolivianos la verdad que esta es la realidad de los proyectos de Lucho Arce vamos a escuchar pasajes de esta nota y serán ustedes los que saquen sus propias conclusiones estamos en el municipio de Puerto Rico a denuncia de varios vecinos de este municipio nos hemos constituido en la terminal de buses Salín-Kerdin y Bañes municipio de Puerto Rico donde lamentablemente esta obra está completamente abandonada la maleza ha crecido nadie es responsable de esta obra esta obra hoy está está completamente abandonada esta obra tenemos acá la plaqueta la plaqueta que se inauguró dice acá claramente la institución que entregó es la UPRE no proyecto construcción terminal de buses Salín-Kerdin y Bañes municipio de Puerto Rico Luis Alberto Arce Catacora presidente constitucional del estado plurinacional de Bolivia con una inversión de 7 millones 965 mil 789 bolivianos es decir prácticamente 8 millones de bolivianos que hoy esta terminal de buses se encuentra bajo estas condiciones y podemos ver completamente abandonado sucio tenemos basuras por todo lado tenemos tenemos acá vidrios completamente solos el total abandono de esta obra que ha costado como 8 millones de bolivianos podemos visitar lamentablemente esta es la realidad tenemos acá un ambiente que seguramente iba a ser oficinas y acá tenemos todos los vidrios es el gobierno de Lucho Arce acá están los vidrios completamente destruidos que no tienen el mínimo cuidado este gobierno tenemos allá otro oficina completamente con los vidrios acá aquí tenemos esta es la UFREF ¿no? totalmente abandona una infraestructura tan importante que debería estar cumpliendo su rol obviamente acá también el alcalde seguramente es responsable también aquí tenemos mire, trancado con un palo para que seguramente la puerta no se abra esa es el rol cumple tenemos aquí unas oficinas cubiertas es una pena ver una infraestructura de tan grande magnitud para que no quede en funcionamiento le damos la razón y la preocupación al diputado Héctor Arce viendo viendo que estén cumpliendo las funciones ya las infraestructuras que se han entregado y que si por el momento ahorita no tenemos en funcionamiento de ninguna de la de la obra que se han entregado ni la fábrica de Chile ni el ni la terminal de buses el Incavi ¿no? justamente su preocupación también es preocupación de toda la población del municipio ¿no? de Puerto Rico que vienen constantemente a decir que ya esto tiene que estar en funcionamiento ¿no? pero de esta manera agradezco la inquietud y por darse el trabajo de venir desde La Paz a hacer este tipo de fiscalización para ver la veracidad del asunto y en qué situación se encuentran ahora gracias diputado muy bien muchas gracias estamos en el municipio de Puerto Rico a denuncias de varios vecinos de nuestras autoridades concejales Willy también nuestro asambleísta departamental Sergio es que el día de hoy nos hemos constituido en el municipio de Puerto Rico en este momento vamos a hacer una inspección acá hay unos dos postes donde Lucho Alce puso su piedra fundamental casi hace un año atrás es un matosal no se puede ingresar es una obra que se denomina planta liofilizadora o procesadora de frutos amazónicos con una inversión de 94.4 millones de bolivianos que no empieza hasta hoy acá van a complementar nuestro concejal asambleísta es verdad lo que dice acá dice el diputado quiero agradecer a cada diputado Alce por venir acá a visitar el municipio de Puerto Rico el departamento de Pando mi persona como en calidad de asambleísta también siempre hemos hecho eco a este proyecto anhelado del departamento podemos decir no solo de Puerto Rico porque muchos municipios van a ser beneficiarios y cuando inauguramos hace casi 10 meses atrás la verdad es una esperanza para este municipio y para muchos municipios productores quienes producen los frutos amazónicos como es el azahí el majo copo azul muchos frutos que van a ser procesados pero hasta la fecha la verdad lamentablemente es una pena ver que esta obra hasta el momento no ha iniciado no se está iniciando la construcción si hay una construcción de faínas pero están paralizadas también de la misma forma y la preocupación es grande en la población dentro del municipio las organizaciones sociales cada vez nos preguntan a nosotros como autoridades cuándo arranca cuándo van a empezar qué están haciendo ustedes como autoridades legisladores fiscalizadores qué seguimiento están haciendo somos cuestionados nosotros como asambleístas departamentales y la cual gracias a dios acá el diputado creo que va a ser un eco grande a nivel nacional y nosotros la verdad apoyamos esa iniciativa cada uno de los diputados y muy contentos acá y esperamos de que esto se va a reflejar en el gobierno central allá en La Paz para que se pueda escuchar realmente por qué está paralizado esta obra más allá de que nosotros tenemos representantes de acá de la circuncisión 63 que es el diputado hoy pero hasta la fecha no se está iniciando la obra eso es una pena grande que nos acompañando y viendo dándole la información acá a nuestro diputado y la verdad queremos que esto se inicie de una vez esta obra es una obra que realmente nos hace mucha falta porque los beneficiarios son muchos las comunidades campesinas el transporte el comercio mucha gente que se va a beneficiar una vez que se arranca esta obra Consejal Sergio Justamente como concejal del municipio de Puerto Rico estamos también acompañando la comisión la comisión que ha venido de La Paz encabezada por el diputado Héctor Arce preocupado desde allá y nosotros mucho peor acá como autoridades del municipio preocupados porque este proyecto se inauguró en la sesión pasada y donde era la esperanza de toda la población del municipio de las comunidades y de otros municipios que también tenían la esperanza de poder trabajar en una comunidad con otros municipios sin embargo hoy día vemos que todavía no se empieza la obra hay esa preocupación muy grande de la población de que si esto va a ser realidad o no va a ser realidad pero para eso ha venido la comisión desde La Paz para que él después nos vamos a unir de información si esto se va a llevar adelante o va a ser solamente un show no queremos pensar en eso queremos pensar de que esto se proceda al trabajo que se tiene que iniciar en nuestro municipio de Puerto Rico para mejorar la calidad de vida la calidad social y que sobre todo sea un adelanto para nuestro municipio de verdad que estamos agradecidos con la presencia de acá del diputado decorarse preocupado y por diferentes denuncias que hay de los diferentes proyectos que hay en nuestro municipio en todo el departamento Pándono de verdad es una alegría y tener acá esta clase de autoridades que están fiscalizando desde cerca las obras que son de interés nacional con envergadura e inversión del gobierno central de nuestro estado plurinacional de Bolivia Sí ahora vamos a recoger unos metros más porque vamos a ir a ver el lugar donde debería emplazarse esta obra tan importante yo acabo de enterarme que el diputado Joy Suárez es de esta circunscripción seguramente unos minutos más le vamos a llamar para que nos informe qué ha pasado con este proyecto este proyecto como decía nuestro concejal nuestra asambleísta departamental era la esperanza del municipio de Puerto Rico porque esta obra iba a generar fuentes de empleo para los comunarios que viven en este lugar iba a generar ingresos para los transportistas iba a generar ingresos para el comerciante iba a generar ingresos para las pensiones Lucho Arce en este lugar se bailó ese día comió gratis ese día disfrutó de la cultura de la riqueza de este municipio y acá tenemos unos cuartuchos que estaban construyendo seguramente era para que duerman los obreros los trabajadores hoy esta infraestructura sirve para otros fines para que vengan seguramente en las noches acá a pasar unos momentos no hay nada de actividad en basura sin puertas sin marcos acá tenemos un salón grande completamente abandonado esta obra debería estar ya en plena ejecución hace 10 meses Lucho Arce se trajo su piedra fundamental desde el valle Cochabandino puso su piedra fundamental y no vemos la obra que haya azancado de igual forma por aquí hay otros cuartos más que se construyeron de manera provisional seguramente para que los obreros los abaniles puedan descansar y no tenemos absolutamente nada de avanzado yo quiero cerrar esta inspección desmintiendo a este gobierno de Lucho Arce que hoy se arroga de que es un gobierno de la industrialización de que en el país se tiene 150 industrias esta es la industria de Lucho Arce es un campo completamente desolado un campo completamente abandonado lleno de Matozales hoy yo veo que Lucho Arce jugó con el sentimiento la esperanza del municipio de Puerto Rico porque les hizo creer que se iba a construir acá una obra que iba a permitir transformar las frutas del sector amazónico de este departamento pero en la realidad no existe absolutamente nada el pueblo de Puerto Rico esperanzado de que este gobierno iba a invertir 94.4 millones de bolivianos para generar y dinamizar la economía en el país no hay absolutamente nada lo que vemos es obra fantasma cuartos completamente abandonados una infraestructura que se ha convertido ya en el hospedero de algunas personas malvivientes que utilizan de noche para otras actividades y no así tal cual estaba previsto con la Museum de la under fixe de la que no organizo